Ahora, Computer Service es distribuidor exclusivo de Cox Communication para la comunidad latina en New Orleans, ofreciéndote los servicios de Internet, televisión por cable y teléfono residencial. Computer Service te ofrece el mejor servicio con el mejor equipo profesional del mercado. Programamos tu computador al español. No te equivoques, nosotros somos los profesionales. Nos comprometemos a brindarte la mejor atención profesional en la reparación de tu computador. Computer Service es la compañía seria y profesional que te garantiza la mejor opción profesional. Computer Service